El equipo de Maxi A, que es uno de los dos equipos que está acá en el club de mayores, participó el fin de semana del torneo sudamericano en la ciudad de Santa Fe, donde asisten muchos equipos, inclusive como DPN dice el torneo Sudamérica, equipos de Paraguay, equipos de Uruguay y de todo el país. Participamos en la categoría más 30, y bueno, con idas y venidas, jugando relativamente un buen nivel, al final logramos el triunfo en la final de más 30 en Copa de Plata, así que bueno, nos vinimos con algo, realmente muy contentos por eso. Quiero también saber que el equipo viene de un año muy fructífero, en el 2018 salieron campeonas las chicas, y ascendieron a la máxima categoría de la Liga Rosalina de Maxi, así que bueno, venimos de menor a mayor, la verdad que tratando de lograr el mejor nivel posible. Estos torneos por ahí no son muy habituales con Club Funes, pero yo como entrenadora tengo ciertos objetivos, entre los cuales está participar de este tipo de torneos tan importantes, como el de Santa Fe, el de Mar del Plata, y algunos otros que se hacen a nivel nacional. Así que bueno, muy contentos por el logro, y por el trabajo que se está haciendo acá en el club, que va desde las más pequeñas, hasta ellas que son parte de la categoría mayor. Bueno Eugenia, desde lo personal, ¿qué ha representado este campeonato que lograron, y la experiencia por supuesto que se han llevado? Bueno, la verdad que fue muy positivo, como equipo, desde lo humano a lo deportivo, pero en todo aspecto la verdad que lo hemos disfrutado mucho. De entrada la verdad que nos costó, los torneos no son fáciles, son muchos partidos, a veces hay mucho esfuerzo físico y cuesta arrancar, pero bueno, pudimos lograr ganar el último partido, que fue el más importante, y bueno, lograr esta copa para el Club Funes. Así que muy conformes, contentas y con ganas de volver. Como equipo, la verdad, lograr unirnos, creo que personalmente, conocernos más, porque bueno, con algunas ya veníamos jugando, y con otras no nos conocíamos tanto, así que creo que nos afianzó como equipo, como humanamente. Sí, sí, por último preguntarte, para hacer un repaso y para que la gente conozca de en cuanto a la actividad y sobre todo las categorías que vos tenés a tu cargo aquí en Club Funes. Bueno, hoy está la escuelita, que entrena los lunes y miércoles de 18 a 19 horas, y de ahí para arriba vamos con el sub-12, sub-13, que es un proyecto muy lindo, porque son todas nenas que arrancamos el año pasado desde cero, y que ya hoy estamos por empezar el día domingo a competir de la Liga Rosarina de Vóleybol. Son niñas que están en un proceso de aprendizaje hermoso, porque desde que decidieron arrancar este deporte lo hicieron conmigo, y bueno, la verdad que el año pasado hicimos algunos viajes también, algunos torneos, todo muy positivo como para ir sumando y este año poder estar a nivel federado. Y de ahí para arriba está también empezando, queriendo arrancar el Club Funes, dándole un espacio a los chicos de la categoría recreativa para varones, así que también invito a los varones con el profe Miguel a ser parte de esta linda idea, que los varones también tengan su lugar en la ciudad de Funes y en el Club Funes para participar. Y por otro lado, contamos con el Maxi A, que está en la máxima categoría, y un nuevo grupo de Maxi, que ya son un montón de jugadoras, que arrancó con tan solo cuatro y hoy ya son trece, en la categoría de inicio, que siempre se juega como para ir ascendiendo. Y bueno, después está el Maxi Varones, que está a cargo de uno de los mismos jugadores, y que también están compitiendo en la Liga de Maxi. Gracias por ver el video.